Minutos de tensión, vivieron 700 trabajadores en Tlaxcala cuando ocurrió una fuga de amoniaco. ¿Qué pasó Roxy? ¿Cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, muy buenas tardes. Como ya te lo comentaba el día de hoy, hubo alerta en el municipio de Ixtacuista, Tlaxcala, debido a una fuga de amoniaco que hizo que desalojaran a más de 700 trabajadores de la empresa que tengo aquí a mi espalda. Te presento todos los detalles en el siguiente reportaje. Una fuga de amoniaco provocó pánico en la empresa Arcomex, ubicada en Ixtacuista, Tlaxcala. Alrededor de las 7 de la mañana, trabajadores de esta fábrica de arneses automotrices comenzaron a percibir un fuerte olor a químicos, que en cuestión de minutos les provocó fuertes malestares. En la producción estábamos trabajando y empezó a llegar un olor picoso, así puede decir, amoniaco. Entonces, pues ya nos evacuaron un rato de la planta, pero regresamos y pues ya fue donde se reportó la mayor parte de personas que se sintieron mal, se desmayaron. Los trabajadores aseguran que el olor provenía de un derrame de amoniaco dentro de una fábrica aledaña que se dedica a la elaboración de adhesivos y que era tan fuerte que varios de sus compañeros perdieron el conocimiento. ¡Ya huele más feo! ¡Ya déjenos ir! Muchos de la línea empezaron a gritar que nos íbamos a morir porque el olor ya era súper intenso. Muchos estamos roncos, con dolor de cabeza, con ardor en los ojos. Varias personas se llevaron al hospital por crisis nerviosa, porque muchos están intoxicados con dolor de cabeza, desmayados. Todo está hecho un relajo adentro. Al lugar arribaron elementos del Ejército, Protección Civil del Estado de Tlaxcala, policías estatal y municipal, así como la Cruz Roja y bomberos para atender la emergencia. La empresa que se encuentra aquí no maneja productos, es solo personal y equipo y autopartes, que son la materia prima que realizan. Entonces, el problema no se generó de la empresa. Fue por alguna concentración de las naves y de la cantidad de personal que hay. 32 trabajadores presentaron intoxicaciones leves y crisis nerviosas, por lo que fueron atendidos por elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala. Dos de ellos fueron trasladados a un hospital para su valoración médica. Donde había un derramamiento de un líquido aparentemente amoníaco, afortunadamente nadie traía datos de dificultad respiratoria o riesgos altos. Sin embargo, las personas que decidimos nos referir eran porque traían alguna condición agregada, hipertensión, diabetes. Luego de más de tres horas, 700 trabajadores que seguían en el lugar fueron desalojados, mientras que las autoridades realizaron los trabajos para detectar el origen de esta fuga. Ahí lo tienes, Juan Carlos, un hecho que por fortuna no pasó a mayores, pero que sí provocó gran movilización por parte de todos los cuerpos de emergencia y un gran susto para los trabajadores de esta fábrica. Regreso contigo. Muchas gracias, Roxy. Buenas tardes.